Hola, la Rita desde allá. Me encanta a Belpintos, lo escucho hace un montón. Justo lo vi antes de entrar, entonces entré ya gritando, emocionada. Creo que esta canción da para expresar un montón y para transmitir. Entonces creo que quiero seguir trabajando en eso, en poder seguir haciéndola desde lo más mío. Pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos. La manera que conmovió a Bel me confirma a mí que lo que vemos en ella es algo real. Míralo. ¡Guau! 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 ¡Qué momento tan hermoso! ¡Guau! Sí. Mientras estaba cantando no me di cuenta, pero cuando terminé los vi y estaba Bel estaba llorando y Mau también y Ricky también estaban muy emocionados. Entonces como que ver que se había generado eso fue muy fuerte. ¡Guau! ¡Fuf! Además hacía mucho, mucho tiempo que no me pasaba de como de emocionarme escuchando algo, ¿sabes? ¡Fuf! Fue como cagarme a palo realmente, o sea, no, no. O sea, era un recurso atrás del otro y atrás del otro y atrás del otro y todo era perfecto. Fue una variación y voltea y me hace... ¡Oh! ¡Hermosísimo! ¡Hermosísimo! ¡Fue hermoso momento! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te juro! ¡Te super, super felicito! ¡Te agradezco profundamente! El ensayo de Magdalena fue, yo creo, un momento espiritual, sin duda. No sé si te has dado cuenta de lo poderoso que es cuando cantas. Cuando tú cantas, sucede en cambio y sucede en cosas. Realmente es una muy buena cantante, pero además creo que es una cantante mágica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!